Cuenta la leyenda ¡Lo vi! ¡Lo vi otra vez! Que una misteriosa criatura ¡Es el Gober Bronco de Gravity Falls! A Vida en Gravity Falls ¿Chicos escucharon eso? ¿Tú qué crees? Solo tienen que apuntar y disparar Así, ¿ven? ¡Más de poco! Y acá, Gravity Falls, un verano de misterios Todos los martes y jueves, 4PM Colombia En Disney Channel ¡Gracias!